Ha sido algo muy fuerte. Así que le pedimos a la gente que se puede rezar por él, este, nada más para que su recuperación siga. Toño Mauri nuevamente vuelve a causar alarmas y preocupaciones entre sus seguidores y su familia. Y es que a casi un año y medio de haber atravesado una operación por un doble trasplante de pulmón, nuevamente Toño Mauri ha entrado de urgencia a un quirófano. A pesar de que hace un año y medio el doble trasplante que recibió el actor resultó de forma exitosa, sabemos que todo el proceso de su recuperación ha sido un largo camino que él ha venido recorriendo junto a su familia. Sin embargo, nuevamente el actor vuelve a causar preocupación al tener que ser intervenido de urgencia. Recientemente se conoció la noticia de que Toño Mauri tuvo que ser ingresado de emergencia a un hospital de la ciudad de Miami para ser operado de una obstrucción intestinal. Y fue justamente su hijo Antonio Mauri el que se encargó a través de una entrevista telefónica de dar parte de cómo se encontraba el estado de salud actual de su padre, asegurando que afortunadamente se encuentra recuperándose con bien de esta intervención. Gracias a Dios, todo súper bien aquí en el hospital acompañándolo. Pero pese a que la operación aparentemente salió muy bien, su hijo estuvo asegurando que todavía debe permanecer dentro del hospital. Ya, gracias a Dios salió de la operación, todo súper bien y pues ya estaremos aquí un tiempo más. En esta entrevista telefónica, Antonio Mauri también estuvo destacando cómo fue que se percataron de que su padre estaba viviendo una situación de salud que lo aquejaba y cómo terminaron en urgencias. Unos retortijones y un dolor impresionante. Trató de tomar cosas para el hospital. También estuvo agradeciendo todas las muestras de apoyo que han estado recibiendo y le pidió a todos sus seguidores que se encargaran de hacer las respectivas oraciones para que su padre muy pronto se encuentre de nuevo de vuelta a casa. Así que le pedimos a la gente que se puede rezar por él, este, nomás para que su reparación siga. Recordemos que luego de que Antonio Mauri vivió momentos muy delicados de salud, luego de haberse contagiado de la enfermedad que todos conocemos, el actor debe mantenerse en constantes chequeos médicos para ver si no hay ninguna eventualidad en torno a su salud. Pero para tranquilidad de todos, su hijo estuvo asegurando que sus pulmones están funcionando perfectamente bien y que justamente esta nueva intervención quirúrgica no los afectó en lo absoluto. Asimismo, el hijo del reconocido actor también estuvo asegurando que tanto él como toda su familia se han encontrado junto al actor en el hospital acompañándolo en estos momentos. Y también aseguró que ha podido conversar en varias oportunidades con su padre, que evidentemente por causa de los medicamentos ha estado más dormido que despierto, pero justamente aseguraba que ha ido evolucionando muy bien. Esperemos que con el paso de los días, Antonio Mauri siga recuperándose de la mejor manera y pronto pueda estar de vuelta en su casa. Y que nuevamente no vuelva a ponernos en sobresalto con alguna situación de salud, porque evidentemente luego de esa situación que vivió hace dos años atrás, cada vez que sucede algo en torno a su salud, de inmediato se encienden las alarmas. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto y los invito también a dejar su mensaje de apoyo y cariño al actor para que su recuperación sea mucho más pronto y saludable. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.